Enlace Noticias hizo presencia en una diligencia adelantada por las autoridades en la vía al corregimiento del centro donde una persona adelanta con maquinaria pesada la adecuación de un terreno. Con el involucrado dialogó este equipo periodístico. Bueno, los trabajos que se adelantan es ampliar un pedacito ahí para poder hacer un parchadero o alguna cosa que se necesita porque no estamos ganando nada con esta finca y necesitamos ponerle alguna ganancia en alguna cosa y eso es lo que estamos haciendo, no es vendiendo ni nada. Si hay quien compra un pedazo de tierra y le sirven las condiciones que estoy vendiendo y las cosas que los papeles que tengo para venderle, le vendo, pero lo contrario no estoy haciendo ningún negocio con eso. No, se puede, si quisiera venderlo lo podría hacer porque tengo los documentos de hacerlo, pero no es cierto porque no ha venido el primero a decirme ni yo tampoco. Por una red social ayer se me ocurrió decir que si hay alguien que comprar un pedazo de tierra se vendía, pero no, no es que aquí no ha habido negocio con nadie ni nadie ha venido a que le vendan ni que le arrienden ni que nada. Esto es lo que inventé yo porque tengo unos documentos que me constan de que es mío. Asegura esta persona que desde hace 17 años tiene esta posesión y que cuenta con el permiso de la CAS para estos trabajos. La inspectora de policía que nos dio hoy tenemos la posesión de esto ya durante un tiempo y en este momento llevamos cuatro años de tener la posesión y estamos sobre el tiempo ya de sacar las escrituras. Ya tenemos orden incluso de la misma doctora que saquemos las escrituras, que solicitemos las escrituras de eso y en eso andamos, pero hace falta plata para poder hacer eso y no hemos tenido capital para hacer las escrituras de eso, pero ya tenemos abogados, un abogado que nos está trabajando sobre eso. Los trabajos que allí se adelantaban fueron suspendidos, aunque no hubo decomiso de maquinaria como tampoco personas detenidas por este hecho. Gracias por ver el video.